Buenos días a todos y todas, gracias por la invitación y también a su radio escucha en la mañana de hoy. Yamir, ¿qué piden los gremios respecto a la Caja de Seguro Social y por qué se da esta marcha cuando todavía se está en la mesa de debate sobre el tema? Bueno, empezamos por la premisa de que en efecto a esta mesa de conversación que después la degradaron a una mesa de escucha, fuimos invitados aproximadamente 11 gremios. En esa mesa de escucha de los 11 gremios 9 ya hemos manifestado el retorno a lo que son el sistema de reparto definido, popularmente como se conoce el solidario. En este caso, una de las organizaciones prácticamente es la que ha manifestado su criterio en cuanto al sistema de cuentas individuales o de ahorro, en este caso. Y eso es lo que nosotros esperamos de la mesa, de que en efecto se respete la voluntad de la mayoría, ya que nosotros vivimos en un país democrático y se supone que en democracia se tiene que respetar la decisión de la mayoría y el presidente Mulino cuando abrió la sesión de estas reuniones, él manifestó de que en efecto donde hubiesen puntos coincidentes, él como un buen mandatario, él iba a hacer lo que saliera de la mesa. Así que nosotros esperamos que él cumpla con su palabra, porque eso lo manifestó él y podemos buscar los videos y audio de lo que se dio ese día. Con referente a la marcha del día de hoy, nosotros vamos a la presidencia porque nosotros insistimos en nuestra propuesta de que en efecto se mantenga o retornemos, mejor dicho, al sistema de reparto definido, al sistema solidario. Entonces vamos a entregar, ya lo hemos manifestado en la mesa, vamos a entregar una nota con 10 puntos coincidencias que se van a dar a conocer a la luz pública tan pronto la marcha salga del Parque Porra hoy a las 4, 4 y 30 de la tarde más o menos. Ya la nota me imagino que está redactada, yo sé que la van a dar a conocer más tarde, pero no nos puede adelantar algunas cosas. Bueno, en realidad no le puedo dar a conocer porque no tendría sentido después publicarla y la idea es que ustedes estén pendientes a qué proponemos los distintos gremios. Si se la damos a conocer ahora, pierde efectividad para hora de la tarde. Aceptado, aceptado. Vamos a aceptar, como dice Malú. Ahora, usted recién mencionó, ya somos 9 gremios los que queremos gober al sistema solidario. ¿Por qué terrenalizar esto de una pelea de 9 contra 3 o 4 y no buscar un punto en común por el bien del país? Bueno, pero es que si la mayoría, en democracia, porque no podemos olvidar, porque aquí todo el mundo habla de democracia, y en democracia las mayorías mandan sobre la minoría. Aquí cada 5 años vamos a las elecciones, nos equivocamos, pero el presidente, aunque yo no esté de acuerdo y no haya votado por él, es mi presidente, que es el caso de Mulino. Recuerde que Mulino ganó con el 33% de los votos de las urnas, y nos guste o no, es el que hoy está llevando las riendas del país. Entonces, al igual que ese ejemplo, nosotros esperamos que se respete en mayoría lo que se ha dicho en la mesa, porque eso fue lo que él manifestó en su momento, de que se iba a respetar los puntos coincidentes que salieran de esa mesa de escucha. Señor Córdoba, una de las mayores preocupaciones de muchos sectores es el hecho de que se quiera aumentar la edad de jubilación, que se quieran aumentar las cuotas. ¿Usted cree que si digamos que eso viniera en la propuesta, hubiese la posibilidad de revertirlo, o dónde cree que se podrían trancar las cosas? Bueno, mire, si nosotros escuchamos la narrativa de los empresarios, y el señor Dinomón dio una explicación el lunes, que ahora con esa explicación que él dio ante la mesa, nosotros no tenemos duda de que el gobierno va por lo que es el sistema de cuentas individuales, esta de ahorro, implícitamente ellos han cambiado la narrativa. Ya no te hablan de aumento de edad de jubilación, ni aumento de densidad de cuota, porque las cuentas individuales por sí solas ya traen consigo todas esas medidas paramétricas. Porque ellos te dicen que si tú te quieres jubilar con una mejor pensión, entonces tú tienes que aportar más y tienes que trabajar más. Entonces, de por sí solo, ya esa pretensión de ellos con las cuentas individuales trae consigo el desarrollo de lo que es las medidas paramétricas. Entonces ya para ellos no hace falta andar diciéndolo públicamente. Por eso es que se han concentrado en lo que es las cuentas individuales. Y recuerden que las cuentas individuales o cuentas de ahorro es privatizar los fondos, no es otra cosa. Entonces aquí se habla que no se quiere privatizar, pero con esta medida lo que se quiere es privatizar. Señor secretario, ¿les preocupa que esta tarde pueda haber una reacción fuerte por parte de los estamentos de seguridad? El presidente Molino se ha manifestado que no es muy amante de las marchas ni de ese tipo de actividades. ¿Temen que haya algún tipo de represión o que se pueda poner un poco tenso el ambiente? Bueno, nuestra convocatoria a la marcha realmente es pacífica. Es poder nosotros expresar, como se hace en cualquier parte del mundo, nuestra incomodidad con algo que puedan pretender hacer. Y le estamos diciendo de antemano, no hagan esto porque esto puede traer conflicto. Y recordemos lo que ocurrió el año pasado con la situación del contrato minero. Nos quisieron imponer a la población un contrato inconsulto y decían en la asamblea de diputados de que el contrato no había forma de revertirlo en ese momento. Y el pueblo le demostró de que sí había forma de revertirlo. Entonces esperemos que este año 24, con esta situación, no se vuelvan a cometer los mismos errores del pasado. Si la ley que ellos pretenden pasar es tan buena, ¿por qué no se espera hasta enero del próximo año? ¿Me explico? ¿Por qué se tiene que ir a la ligera que esta ley sea aprobada entre los meses de noviembre y diciembre de este año? ¿Por qué se escoge diciembre de este año? ¿Cuál cree que sea el motivo de su prisa? ¿Qué cree que hay en eso? Bueno, hay una intención que ellos saben de que en efecto puede haber un rechazo generalizado de la población. Y como en diciembre los panameños estamos más metidos en lo que son las fiestas de fin de año. Entonces ellos piensan que es el momento propicio para aprobar leyes impopulares. Recuerden que a la seguridad social se han hecho dos reformas. Una fue en el año 91 con el gobierno del presidente Endara, donde se ha aumentado la edad de jubilación. Y esas reformas se aprobaron un 26 de diciembre. En el 2005 con el señor Martín Torrijos también se hicieron reformas. Se prometieron que se iba a arreglar de una vez por todas este problema. Y resulta ser de que esa ley fue aprobada un 26 de diciembre de ese mismo año. Entonces los antecedentes nos dicen a nosotros claramente cuál es la intención. Porque si esperámoslo mucho, ¿por qué no podemos esperarlo poco? ¿Qué diferencia hay de 60 días para poder aprobar una ley como la que ellos pretenden aprobar, que es la ley de la panacea que va a salvar la situación de la caja del Seguro Social? Don Yamir, ¿cómo ve que el presidente Murino haya dicho que él podría hasta convocar una contramarcha de pacientes para hablar del tema del Seguro Social? Bueno, lo que pasa es que él quiere mezclar dos temas. Nosotros no estamos en contra de que la situación de la atención médica, la mora quirúrgica, la entrega de medicamentos, eso se resuelva. Nosotros nunca ni podemos estar en contra de eso. Es más, nosotros aspiramos a que esa situación se resuelva. Pero nosotros sabemos que aquí hay un negociado de antemano. Si eso se llegase a resolver, ¿qué va a ocurrir con los hospitales privados? ¿Qué va a ocurrir con las farmacias en este país? ¿Qué va a ocurrir con la atención que se dan en las clínicas privadas? Se les va a caer el negocio. Entonces, también nosotros no podemos ser ingenuos de lo que ellos ahora cacaraquean y dicen por ahí que van a resolver. Esperemos que lo resuelvan, porque eso es lo que anhela la población en su conjunto. Pero nosotros no podemos estar en contra de eso. Y si los compañeros se van a manifestar, nosotros esperamos que se manifiesten demandando su situación de salud que tienen en este momento, no una contramarcha. Porque qué sentido tiene que salgan los pacientes que están esperando respuesta a una contramarcha, si cuando ellos lo que tienen que salir a las calles a pronunciarse para que las autoridades resuelvan el problema que se tiene, que no es una mentira, que es una realidad. Yamir Córdoba, 4 de la tarde, Parque Porras, sale la manifestación, sale la marcha rumbo a presidencia. Me imagino que es la primera de muchas acciones. Por supuesto que sí, esta es la primera acción que vamos a llevar adelante. En este gobierno no será la última, porque recuerde que este gobierno ellos mismos se declararon un gobierno proempresarial. Así que nosotros deducimos de esa expresión de que los intereses de los empresarios están por encima de los del pueblo, cuando ellos se han declarado de esa forma abierta. Y entonces nosotros creemos que aquí va a haber un, puede ser un quinquenio de mucha convulsión. Porque recuerde que también ya ellos están hablando, saliendo del tema del seguro social, van a ver el tema del año pasado, del contrato minero. Entonces, téngalo por seguro que eso, alguna reacción va a tener en este país. Entonces, esta es la primera de muchas que pueden haber en este caso. Así que nosotros vamos a la presidencia del país en esta ocasión, pero después el foco de atención, porque el presidente ya lo manifestó en una entrevista, de que el 6 de noviembre ellos tienen que estar en la asamblea presentando su proyecto, que para nosotros ya ellos tienen que tenerlo confeccionado. Porque tú no vas a confeccionar un proyecto de ley del 1 de noviembre al 5 de noviembre, porque recuerde que como autoridades ellos tienen que estar en lo que son las tarimas de los desfiles y esa situación. Entonces, ¿qué tiempo le van a dedicar en esos días a desarrollar un proyecto de ley? Quiere decir que ya ellos los tienen, ayer en mesa le manifestamos al director Dino Monde que queremos conocer los que estamos en la mesa, qué es lo que ellos van a presentar en la asamblea de diputados. Él quedó de que lo iba a presentar en las próximas reuniones y esperamos que cumpla con esa palabra que ayer dijo en mesa. Que nosotros por eso es que hemos estado denunciando que queríamos que esta conversación o esta mesa de escucha fuese transmitida, cosa tal para que después no digan de que yo dije o no dije tal situación. Pero ellos no lo quisieron así y finalmente nosotros esperamos. Así que convocamos a todo el pueblo panameño que está preocupado por lo que va a pasar, por su futuro, porque los trabajadores panameños no podemos tener un futuro de incertidumbre, tenemos que saber qué es lo que va a pasar con nuestro sistema de pensión. Entonces los convocamos a que hoy asistan a las 4 de la tarde al Parque Porra en una marcha pacífica, cosa tal de que nosotros podamos hacer sentir nuestro pensamiento en cuanto a esta situación de pensiones en el país. Don Yamil Córdoba, secretario de organización del Zuntrax, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Panamá hoy y bueno, estamos a las órdenes para los espacios que el Zuntrax y los diferentes gremios necesiten. Tenga buen día.